Las visitas a la ruta formada por seis patios del Alcazar Viejo se reactiva desde hoy. Estos recintos han decidido abrir sus puertas a partir de hoy, estableciendo un itinerario y poniendo en marcha una fórmula de autofinanciación consistente en un pase para visitarlos todos por seis euros. En el caso de los grupos, si son de más de 15 personas, el ticket se queda en cinco euros. Además, con esta iniciativa, sus dueños pretenden fomentar que los patios se puedan visitar no solo en el mayo festivo. Y seguimos apostando por ello, básicamente. Entonces, este año ha habido una pequeña modificación. En la ocasión la ruta de patios, hemos variado algunos recintos por, bueno, cansancio de algunos propietarios y demás, es normal. Y entonces queremos que esta empresa funcione así, ¿no? Más que como una empresa, como una plataforma para mostrar la cultura de los patios, lo que son todo Córdoba, y que el visitante pueda ver patios, que es lo que viene buscando, de una forma mucho más cercana y alejado un poquito de todo lo que es el bullicio del concurso, ¿no? Pese a eso apoyamos el concurso, o sea, el concurso es una maravilla para nosotros, pero queremos mostrar también esa parte íntima que nos toca el día a día, ¿no? Y todo el año, porque al fin y al cabo los patios son algo que se vive todo el año. Los patios del Alcázar Viejo anuncian que desde hoy se reanudan las visitas. Se podrá disfrutar de ellos en horario de mañana y tarde, de 11 a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 8 de la tarde. Los domingos permanecerán cerrados por la tarde y el martes estarán cerrados el día completo. Los patios que forman parte de este proyecto son los de San Basilio 14, 40 y 20, Martín de Roa 2 y el de Duartas 2 y el de Postrera 28.